En los años del 30 al 35, en Cuba existió una organización infantil, sí señor, la Liga de los Pioneros. La Liga era clandestina, secreta, pues era perseguida. ¡Mira qué letrero, Lula! ¿Cómo habrán podido pintar eso allá arriba? Había que preguntar a un pionero de aquella época. Pues mira, ahí hay una foto de ellos. Somos Cucu y Lola, ¿podríamos hacerle una pregunta? ¿Cómo no? Soy el capitán de esta escuadra de la Liga de los Pioneros. El key es para que parezca un cumpleaños, porque la policía nos persigue. Luchamos contra los gobiernos traidores vendidos a los yanquis. Arriba, agárrenme a esos llamas comunitas. ¡Ve! ¡La policía! ¡Una ventana, rápido! Le doy veinticuatro horas pa' que me los agarre. Estas proclamas son para protestar por el robo de qué? Del desayuno escolar. Se quedan con el dinero y los niños no comen bien. Estos gobernantes vendidos se roban también el dinero del suelo de los maestros. Además, ¿tú crees que esto es una escuela? Ay, la verdad que está pobrecita, pobrecita. ¡Ese negrito tocó a Wilbur! ¡Wilbur! ¡Suelta ese papel conchino! ¡Pero otra vez lo de desayuno escolar! ¡Comunista! Jefe, parece que los comunistas preparan una manifestación obrera. ¡Échele los caballos! ¡Valo con ellos! ¡Tiren a matar! Compañero, por aquí va a pasar una manifestación obrera. Dice el líder de la tropa que ayudemos haciendo carteles. ¡Para luego es tarde! ¡Tiren a matar! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos hacer la famosa pregunta? ¡Arriba! ¿Cómo hicieron para pintar el... ¡Ey! ¡Reunión urgente de toda la tropa! ¡Andado se quita el frío! La misión y orden para esta noche es de primera importancia Todos Todos estaremos de guardia Esta noche no puede pasar nada Nada en este barrio Que no se muevan comunistas ¡A su puesto! ¡Virulo! ¡Pon la pintura al pie del edificio! ¡Nosotros! ¡Arriba con las cosas! Esta cuadra es esencial, la gente En el edificio de frente vive nuestro jefe ¿Qué hacemos ahora? Quédese aquí Y no permita ni un ruidito Ahorita amanece Prepárense ¡Con plato! Todo en orden Todo, señor capitán Vengo a informarle al jefe Que los comunistas Fueron mantenidos a raya Ahí sale ¡No! ¡Ah! "'Ah! "'Ah! "'Ah!" "'Ah! "'Ah!' "'Ah! "'Ah! ¡Venga, Tóngano! ¡Ay! Tenemos que irnos. ¿Los acompañamos? ¿Qué trombina cogen? ¿El qué? Vamos a pie, gracias. ¡Eh! ¿Y la pregunto qué iban a hacer? No hace falta. ¡Nos vemos! En 1935, el partido decidió disolver la Liga de los Pioneros. Fue necesario, debido a la constante persecución a que eran objeto estos valerosos muchachos que se formaron en la dura lucha revolucionaria. ¡Venga, Tóngano!